Alégrate joven en los días de tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Devoción matutina para jóvenes, una conexión con el cielo que nos permite relacionarnos con nuestro Creador. En la voz de Daniel Ramos, desde Connecticut para el Mundo. La Campana de la Libertad La Campana de la Libertad, ubicada en Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos, es de gran importancia histórica. Es quizás uno de los mayores símbolos asociados a la guerra de la independencia de ese país. Es uno de los grandes emblemas de independencia, abolición de esclavitud, carácter de la nación y libertad de los Estados Unidos, y usada como ícono internacional para el concepto de libertad. Esta campana fue traída desde Londres en 1752 y tenía grabada la frase y pregonaréis libertad en la tierra a todos los moradores, aludiendo a Levítico 25.10. Tuvo su momento de gloria cuando varios historiadores mencionaron que habría sido la que anunció la programación de la independencia de los Estados Unidos el 4 de julio. Aunque historiadores modernos sostienen que en realidad el anuncio fue el 8 de julio y entonces sonó junto con otras campanas para acompañar ese anuncio. En la Biblia también hay un evento que anunció públicamente la libertad que Cristo había comprado para toda la humanidad pecadora. Los evangelios mencionan que en el mismo momento en que Cristo exhalaba su último aliento sobre la cruz, la tierra tembló, las rocas se partieron y el velo del templo se rasgó de arriba a abajo. En ese mismo momento, además, el cordero del sacrificio escapó del altar. Ya no se necesitaba el símbolo, la sombra se había encontrado con la realidad. El cordero sin manchas sobre el altar ya no era necesario, porque el Hijo de Dios sin pecado ahora moría en la cruz por cada uno de nosotros. El evangelio de Mateo agrega además que en ese mismo instante los sepulcros se abrieron y muchos creyentes en Dios resucitaron como primicia de la batalla que Cristo acababa de ganar sobre la muerte. La campana de la libertad había sonado tan fuerte que despertó a aquellos que dormían el sueño de la muerte. No olvides nunca que la campana de la libertad en Cristo Jesús ya ha sonado. Ya no somos más esclavos del pecado. Esto implica que nuestra mente, nuestro espíritu y nuestro cuerpo ya no necesita estar bajo la servidumbre del pecado. Si bien el pecado será erradicado totalmente cuando Dios destruye a Satanás y la muerte misma en el lago de fuego ya sufre, hoy podemos experimentar la liberación del pecado en nuestra vida diaria en la gracia de Cristo que perdona nuestros pecados y nos brinda el poder del Espíritu Santo para vivir una vida victoriosa. Hoy vive como alguien liberto en Cristo y no como esclavo del pecado. Querido amigo, Cristo vino a este mundo a morir por ti y por mí y gracias a Él somos salvos. No desperdicias la oportunidad de ese encuentro glorioso cuando Él vuelva por segunda vez. Que Dios te bendiga y nos vemos mañana. Devoción matutina para jóvenes. La conexión entre el cielo y tú. Un momento en el mejor momento de nuestra vida para conocerlo y vivir como Él vivía. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!